También nos llegó este caso anoche, dice, mi hermano es contador debido al problema quedó sin trabajo y tuvo que empezar a manejar un taxi. Allí se contagió de COVID. Lleva de 8 a 12 días hospitalizado. Su esposa salió positiva COVID, la cual tiene tres niñas y están con síntomas. El Minsa aún no aparece a hacerle las pruebas a las niñas. En casa, madre e hija, sin medicamentos, sin comida. ¿Qué quiere el Minsa? Que se mueran más personas por ellos no hacer bien su trabajo. Eso pasó anoche también. Dios mío. Minsa. Le hago un llamado. Tengo a mi hermano hospitalizado, paciente de COVID. Su esposa está en casa también positiva de COVID con tres niñas. Mi hermano tiene más de 8 días de estar hospitalizado. El mismo tiempo que tiene su esposa está padeciendo el COVID. Las tres niñas con fiebre, con dolores de cabeza. Llamamos para que vayan a hacer las pruebas y ustedes todavía no aparecen. Sin medicamento, sin comida en casa porque no pueden salir ya que ella está sola con sus tres niñas. ¿Qué esperan ustedes? Que se mueran más personas en casa sin medicamento, sin comida. Pónganse un poquito más serio. Así que tomen medidas. No puede ser que ya pasen más de 8 días y llamemos y no van todavía a la casa a hacerle las pruebas. Licenciada Wisnik, soy Caroline, la que estaba en el en vivo con usted explicándole el tema que mi tía tiene 6 días ya de estar hospitalizada. No nos dan información. Cada vez que uno llama al número que dan, dicen que los doctores se van a comunicar con nosotros. Y es al día de hoy y solo nos comunicaron a través de una enfermera que nos hizo el favor de averiguar al respecto de ella. Nos pidieron fue Pampers, pero no quisieron dar más información de su estado de salud. Mi tía entró respirando y hablando. Ahora nos piden Pampers. Nos tenemos información de ella. Esperemos que con el poco tiempo que sabemos que tienen los doctores, ellos nos ayuden a los familiares a través de secretarias o personas que se comuniquen con nosotros para saber cómo están nuestros familiares en los hospitales. Gracias por aceptar y dar el espacio para esta denuncia. Por un lado, en el primer caso, si no van a ir a hacerle las pruebas, Dios mío, que pretenden que ellos salgan y si no tienen transporte, contagien al resto de las personas. ¿Y por qué no le informan? Segundo, la señora y todo el que tiene un familiar en el hospital, ¿por qué tiene que suplicar por información? Esto es inhumano. Gracias.